Yo vine a presentar Largo, Largo Films, que es un nuevo sistema de inteligencia artificial para entregar data y suministrar data a todos los cineastas para mejorar o incrementar las posibilidades de venta y mercadeo de los proyectos. Incrementar los chances del proyecto de ser visto, de ser comprado, de ser distribuido y también disminuir los riesgos de pérdidas de inversionistas y asegurarnos y aumentar el punto de green light, o sea, de luz verde para darle a los proyectos. Entonces, una cosa que es importante no es tanto el retorno, sino hacer buen cine. Es mejorar el cine que estás realizando. Entonces, la herramienta de nosotros es para mejorar la receta que ya tú tienes hecha. ¿Cuáles son los pequeños ingredientes o los pequeños cambios o las pequeñas cosas que tú no puedes saber o que no estás seguro si cambias a un actor por otro, cuál beneficio va a tener? Entonces, la idea es mejorar la receta de lo que estás haciendo. Ahora, al mejorar la receta de lo que estás haciendo, mejoras tus chances de retorno de inversión y mejoras tus chances de mercadeo de la película. La idea es crear mejor contenido. La idea es crear el mejor contenido que podamos crear. No tanto ir que solo por el retorno y no, sino es un poquito más global. Es un poquito más una herramienta de trabajo que una herramienta de crítica o de mejoramiento de arte. ¿En qué etapa recomiendas acercarse a ustedes? ¿Cuándo ya tenemos grabado? ¿Desde el guión? Yo recomiendo que vengan desde el guión. ¿Por qué? Si vienes con el guión, tienes todos los chances de cambiar. Tienes todos los chances, no tanto de cambiar, sino de utilizar toda la información y todo el conocimiento que tenemos para implementarlo inmediatamente desde el guión y desde el principio antes de realizarlo. Si nosotros te decimos que un actor posiblemente no es el actor que te beneficiaría mejor para la película o mejor ni siquiera para la película, para ese personaje particular, capaz que es que no haga ese personaje, sino que haga otro dentro de la misma película. Eso es lo que nosotros hacemos. En el guión podemos ayudarte a mejorar el guión, aumentarle un poquito de drama, cambiarle un poquito aquí la receta y modificar un poquito el guión para que sea mejor. Y luego, obviamente, tenemos el apoyo de los inversionistas. Tenemos todo ese apoyo que te podemos dar para buscar ese inversionista, que es, aquí tienen todas las herramientas que dicen cuánto esta película va a realizar, cómo se va a vender. Obviamente, si conseguimos los sales agents, si logramos convencer a los distribuidores, si logramos salir al cine, si la película se logra hacer. ¿Ok? No creas que es un problema que es nada más aquí. O sea, es un problema en Europa. Es un problema de todos los cineastas, que creemos que tenemos el guión perfecto, el guión del Oscar, y que no importa, hay que hacer la película, hay que hacerla, hay que filmar. Y esa necesidad de filmar por filmar es lo que nos hace ser un poquito desconfiados de utilizar tecnología. O sea, el problema lo tienen los americanos hoy en día. Lo que estamos hablando hoy en día de utilizar toda esta data es crítico para hasta los americanos. Los estudios nos están mirando y están diciendo, ¿cómo? Y le podemos meter más data, que es la data que hacemos nosotros con el ejército de gente que tenemos en oficinas tratando de sacar comparables. Entonces, claro, eso es lo que es. O sea, la idea es poderle dar data a todo el mundo para que todo el mundo esté al mismo nivel. Todos aquellos que utilicen data van a estar más comunicados. Es como los teléfonos. Si se te acaba la data, no puedes mandar textos. ¿Dónde podemos conseguir más información? La gente que está viendo, no sé, redes sociales, página web. ¿Cómo los contactan? Yo creo que lo mejor es contactarnos directamente. O sea, creo que si van a largofilms.ch, ese es nuestro website. Ahí van a conseguir mucha información. Ahí están los decks. Ahí hay mucha información de todo lo que estamos haciendo. Obviamente, no van a conseguir mucha información de los particulares que estamos haciendo por razones de confidencialidad con la gente con la que estamos trabajando. Pero sí van a conseguir la información. Y nos pueden mandar un email a info.largofilms.ch y les estamos al gusto de responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!